¡Dani! 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 ¡Dani, ¿dónde estás? ¡Te estoy buscando a ser rato! ¡Me siento pelón! ¿Qué me pasó? ¡Dani, qué va a ser! ¡Adiós! ¡Mi rostro! ¡Dani! ¡Dani, tienes entradas! ¡Buena, manita! ¡No tienes cabello, Dani! ¡Te estás quedando calo! ¡Qué guapo eres! ¡Dame un beso! ¡Guapo! ¡Dani! ¿Qué te pasó en la cara? ¡Ay! Creo que fue de mala marca el cabón que compré! ¡Dani! 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 ¡Hala! ¡Hala, amigas! ¡Hala! 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 ¡Por fin! ¡Hala, amigas! ¡Mi nombre es Timo! ¡Y me dijo a salvarle la vida! ¡Sí! ¡Ya sé que ustedes se preguntarán! ¿Qué hago aquí? ¡Pero vengo a contarle algo! ¡Hay un pelón aquí! ¡Timi! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡A Timmy! ¡Ay! ¿Yo qué? ¡Ni siquiera sé! ¡Eres un grosero! ¿Qué dijiste, verdad? ¡Ah, no! ¡No sé qué dije! ¡Venga, venga, para acá! ¡Eso se le preocupó! ¡Perdón! ¡Ese chiste lo hizo Timmy! ¡Vale! ¡Deja de copiarle el chiste! ¡No me peguen! ¡Venga! ¡Dije por... ¡Gracias, Rodri! ¡Y me dio una fruta! ¡Me la voy a comer! ¡Yo! 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 ¡Por favor! ¡Ya me lo he hecho! ¡Escuera a estos niños de hoy en día! ¡Gracias, Rodri! Ahora rompe los mapas y los hace volar madre me gusta más que antes pero son cariñitos mira con cariño que hace falta algo aquí si tu cerebro un chiste no es el que pienso como sea que pienso hay quien es miguel quien es miguel ee el que se fue en un taxi que bonito todo que bonito chiste que bonito que bonita besa ahora ahorita 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 te quiero te quiero mucho te quiero que fue eso es mentira oye morita dime ay dios mío ahora que no sé no soy mexicana que rayos eres dime por qué no soy de méxico un huevito y el baile del huevo me mande Soy tu voz buena ¿Se puede ser un perrito normal? ¡Listo! No normal, ese no es un perrito normal Esa es normal, siempre ha sido normal Sí, mira, sacana Ah, normal No, mentira Dani 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 Ay, Dani, no se hace cerrar ¡Ay, qué huevo! Se fueron el baño solos ¡Ah! ¡DANY! ¡DANY! ¡ первый a la скорiary! ¡Se cerró ¡La puerta! ¡No! ¡Se cerró! ¡DANY! ¡No! ¡Fíjeme! ¿Qué pasa? Fíjeme, dígame He escuchado algo Esperen, aléjense ustedes dos, no pueden escuchar esto Vayan, 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 vayan He escuchado en los com... ¡Ya, calma! He escuchado en los comentarios que te están chipeando con esas dos tantas ¿Con quién? ¿Con Dani? ¿Con Permon? Con el perro y... ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué me decías? Que te saque Yo vi por ahí que te están chipeando con esos dos Ya, sí, están están chipeándome con los dos Chicos, díganme en los comentarios en este video, ¿con quién me chipean? ¿Con Dani o con Permon? ¿Con quién no, por favor? ¡Tino! ¡No! ¡No! ¡Ya hemos superado esto! ¡Nuestros papás ya superaron esto también! ¡No caigamos en las perras! ¡Mi papá te superó a tu tía seguro! ¡Nos vio el perra! Mi mamá, para superar a tu papá tenía que haber algo de superación pero nunca, ¿no? ¿Qué están diciendo? Él es un Permon Él es un Permon Y él es un Permon ¿Qué te pasa Permon? ¿Que te pasa Permon? ¡Permon! ¡Necesito un beso de amor! ¡Ok! ¡Bésalo! 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 ¡Ay, chuma! ¡Que asco! No, uno es mi mejor amigo Y el otro es mi tío ¿Qué? Y él es mi abuelo Él es tu mejor amigo, ya no puede ser tu tío ¿Qué? ¿Qué es mi tío? ¿Tío? ¿Y este señor quién es? Ese es mi abuelo Tiene calma, mira, está pelón como yo ¡Hola, Timmy! ¡Ah! ¡Pelón! ¡Ahora soy abuelo del permon! ¡Somos hermanos! ¡Hijo, eres tú! Sí, mírame la cabeza, ya vas a ver que soy yo ¡Ay, qué buen chape! ¡Ay, yo digo que hay que saludar a los vecinos! ¡Sí, vamos! ¡Ya es tarde! ¡Pero, espérate! ¡Persona grande! ¡Sin cabello como permon! Mira, se va a cambiar a Dani Y estoy acá a frío ¡Mira el reto! ¡Ese es el mejor! ¡Ahora soy el mejor! ¡Qué malo! ¡Qué deficiente eres, ¿no? ¡Como que te cambias en mi! ¡De mi! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Ese se llama exhibicionismo! ¡Sí, y va, pero... ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Tin! 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 ¡Pero yo me asomo por aquí! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No veo nada, morita! ¡Pero! ¿Qué? ¡Buenas tardes! ¡Tú nos abriste, pero... ¡Ah, bueno! ¡Bueno, pasemos! ¿Y los chicos? ¡Es un fantasma! ¡Qué te puedes esperar! ¡Mandarina! ¡Mandarina! ¡Rodrick! ¡Mandarina! ¡Mandarina! ¡Ah! ¡Se puede ver por acá que va a ser... ¡Va a ser popó! ¡Ah, espera! ¡Va a ser su jugo de mandarina! ¡Ah, porra! ¡Se va a exprimir! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Se va a exprimir, chicos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ah, se va a exprimir! ¡Está haciendo mis pantallas! ¡A mí me gusta tomar ese jugo de mandarina! ¡Vamos a la playa! ¡Melly! ¿Dónde está Meli? ¿Dónde está? ¡Mande, mande! ¡Ah, Meli, aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No está! ¡No está! ¡Esto es mentira! ¡No está! ¡Ah, mira! ¡Melly! ¡Melly! ¡Vamos a la playa! ¡Melly! ¡Melly! ¡Que estuvo padrísimo como salimos! ¡Me gusta haber encontrado! ¡Melly! ¡Melly! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, o sea, no sale por la playa! ¡Sale por acá! ¡Ay! ¡Ese es estremo! ¡Qué manera de salir de la casa! ¡Ah! ¡Vamos a buscar! ¡Hay que buscar! ¡Vamos a buscar a mamá Lin! ¡Vamos a buscarlo! ¡Digo, papá, sí, Lio! ¡Ah! ¡No siento que opusión! ¡Vamos a buscar a papá Lin! ¡Papá Lin! ¡Mamá sí! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Papá Lin! ¡Lin! ¡Lin! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero Lin! ¿Dónde está? ¡Ah, míralo acá! ¡Aquí! ¡Mamá Lin! ¡Lin! ¡Anda! ¡Mamá! ¡Estoy ocupada, estoy ocupada! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Mamá Lin! ¡Mamá! ¡Mamá Lin! ¡Mamá, vamos a jugar! ¡Y sí, nos vemos al rato! ¡Ya no me da la fe el espejo! ¡No puedes! ¿No quieres jugar con nosotros, mamá? ¡Ya voy! ¡Uno! ¡Chicos! ¡Ya no me da la fe el espejo! ¡Nadie nos acerca! ¡Dani! ¡Nadie! ¡Nadie está ofreciendo su cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Los tres metidos en el baño juntos! ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Eh, qué! ¡Mandarina! 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 ¿Por qué no os ignoras? ¡Mandarina! ¡Es verdad! ¡Por lo menos ignoramos, pero dinos algo! ¡Mandarina! ¡No nos quiere! ¡Tengo sueño! ¡Tengo sueño! ¡Ah! ¡Yo lo quiero mucho! ¡Metir! ¿Qué es eso verde que tiene en el pecho? ¡Mandarina! ¡Ah! ¡Me cayó en el ojo! ¡Ah! ¡Niño! ¡Hace por allá! ¡Voy a entrar en el baño! ¡Ay, qué bien! ¡A ver! ¡Los siete chicos es para mayores! ¡Dani! ¡Ven acá! ¡Le voy a limpiar la espalda! ¡Dani! ¡Pero, pero no! ¡Voleta! ¡No nos hacen caso! ¡No nos hacen caso! ¡Ninguno! ¡Eh! ¡No nos quieren! ¡Tienes lag! ¡No! ¡Sí! ¡Lag! ¡Pero yo me escucho bien! ¡Chicos! ¡Mira, Morita! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a donde el abuelo que está en tu casa! ¡Él nos va a ayudar! ¡No, no, no! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy a ir, chicos! ¡Ven por su peluca! ¡Ok! ¡No te promociona aquí en la esquina! ¡No te quedes calvo en el trayecto! ¡Que ya no tienes cabello para que se te caiga! ¡Que el viento no te corte el pelo! ¡Que el viento no te corte las esperanzas de que no te crezca cabello! ¡Por eso utiliza tío Nacho! ¡Pobrecito! ¡Se fue a buscar pelucas! ¡A ver! ¡Con Xavi la idea! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a otra casa también! ¡Y el copiloba! ¡Vamos a casa! ¡Sí! ¡Vamos a la... ¡Cuidado! ¿Por qué no nos eliminamos? ¡Por el cactus! ¡Ahí es! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tarap! ¡Ey! ¡No! ¡Esa canción ya está salida aquí! ¡Ya! ¡Esto no la cante! ¡Ya no la cantes! ¡No la cantes! ¡Morita, morita! ¡Aguélo! ¡Aguélo! ¡No sale una botella! ¡Ah! ¡No, eso tampoco! ¡Aguélo! ¡Ah, tampoco! ¡Ven para acá, Dani! ¡Abuelo! 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 ¡Es para aquí! ¡Este nuevo experimento va a salir fantástico! ¡Por fin me va a crecer pelo! ¡Aguélo! ¡Ese es Perlmón! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? No me hables aquí. ¡Estoy haciendo un experimento de crecepe... ¡Ay! ¿Pero por qué me pegas? ¡Dieta! ¿Qué estás haciendo, abuelito? ¡Es verdad que estás haciendo crecepelo para Perlmón! ¡Danny, vuelve, por favor! ¡Sí! ¡Vuelve, Dani! ¡Misca mucho de que vas! ¡Danny, sí! ¡Danny, sí! ¡Vuelve! ¡Vuelve, yey, yey! ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Por qué me pegas? ¡Héctor! ¿Dónde está el experimento que te pedí? ¡Sí! Es crecepelo para tu calma, ¿verdad? ¡Ay! Y tú muy guapo, ¿no? ¡Maldita cabeza de abuelito! ¡Agué, estás felísimo como siempre! ¡Bueno! ¡Danny, vuelve porque... Eh, mi abuelito tiene un experimento que nos tiene que decir! ¡Sí! Es un experimento crecepelo para convertir a gente en fantasmas y poder atravesar ventanas. ¡Uuuh! Para esperar a personas a traer los baños y eso. ¡Vale! No sé qué experimento es ese, pero ¿quieres a Timmy y a Dani? ¡Sí! ¡Ok! ¿Tienes alguna poción? ¡Guau! ¡Así que! ¡Tira una poción en el aire! ¡Tira una poción en el aire! ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Misca! ¡Espera, espera, espera! ¡Que te esperes! ¡Te equivocaste! ¡Todavía no he tirado! ¡Casi! ¡No! ¡Détera la poción! ¡Me puse mi pijama de Silvio! ¡Me aguanto! ¡No! Estás ahí... Que hay que ir al laboratorio para hacer eso. Ok, ¿dónde está tu laboratorio? Pero que sea rápido, abuelito, por favor. ¡Sí, seguidme! ¡Segidme! ¡Ve, no olvides hacer transición, por favor! ¡Ya, abuelito! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está tu laboratorio, por favor? Bueno, aquí mismo, venga. Vale, estoy en tu laboratorio. ¡No, dale, dale! ¡Espera que me se llama el laboratorio! ¡No quiero hacer eso! ¡Mira, tira, tira! ¡Rápido, abuelito! ¡Esto se llama no querer editar! ¡No quieren editar! ¡Así, ya! ¡Dale, abuelito! ¡Espera que me siguen ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Tres, dos, uno! ¡Aparta! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!